El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE informó que la inflación en Colombia cerró el 2023 en un solo dígito y se ubicó en diciembre en 9.28%. La cifra es inferior a la que se había registrado en la medición anual de 2022, cuando para el mismo periodo alcanzó un 13.12%. Andrea Ramírez Pisco, directora técnica de la Dirección de Metodología y Producción Estadística del DANE, dijo que este 9.28% no lo veíamos desde mayo de 2022, que teníamos 9.07%, a partir de junio del 2022 tenemos esta subida que nos permite tener inflación a partir de junio del 2022, tenemos esta subida que nos permite tener inflación por encima de dos dígitos durante todos estos meses. Por el lado de la variación mensual, es decir, para la medición que abarca exactamente al mes de diciembre del año pasado, según el informe, la inflación se ubicó en 0.45%, cifra inferior a la que se había registrado en el mismo mes de 2022, cuando alcanzó el 1.26%. Los sectores que jalonaron el resultado en la medición anual de diciembre de 2023 fueron información y comunicación, alimentos y bebidas no alcohólicas, prendas de vestir y calzado, recreación y cultura, bienes y servicios para el hogar.